¿Me da el mío? Ya, vamos. Ya, vamos, ahora sí. ¡Gracias! 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 No sé si le faltaba un momento o el efecto. No, afectó. Pero como mismo. Fueron menos. Pues sigamos. Vamos a ver el acelerador de ti. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Rainter! 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 ¡Power angles! Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Está todo bueno! ¡Ah, sí! ¡Está bueno! ¡Bueno! ¡Este! ¡Este! ¡Mari Marato vaya a cantar! ¡Dejala bienvenida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si! ¡Está todo en volviendo! ¡Ya! ¡Ah, no, no! ¡Escuchando huevo! ¡Ahora debería seguir el sitio! ¿Tenía agua? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!